Carlos Martín Tobalina y Javier Ruiz Santiago, viceconsejeros de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid respectivamente, apostaron por estrechar las relaciones comerciales entre ambas regiones para optimizar sus sinergias y la complementariedad de sus mercados durante la clausura del cuarto foro Guadarrama organizado por la revista Castilla y León Económica en el Hotel Villa Magna de Madrid. Casi 300 empresarios asistieron al evento, que cuenta con el patrocinio de Bankia, la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid, así como con la colaboración de IberAval, Ibeco, Saeta Diecasten y Aval Madrid y el apoyo de Empresa Familiar de Castilla y León, la Asociación para el Desarrollo de Empresa Familiar de Madrid, CECALE, CEIN y el Consejo General de Economistas de España. Ambos viceconsejeros destacaron la relevancia del foro Guadarrama para facilitar el networking entre las empresas y dinamizar los negocios en ambas comunidades autónomas. Además, Martín Tobalina afirmó que a ambos territorios les une la voluntad de dar estabilidad y un marco adecuado a las políticas económicas para que los empresarios puedan conocer las reglas del juego. Por su parte, Ruiz Santiago indicó que las administraciones públicas deben de servir del palanca para aumentar el tamaño de las compañías y facilitar su transformación digital y la internacionalización. En el foro Guadarrama, que fue inaugurado por Belén Martín Sanz, directora de negocio de Bankia en Castilla y León, y Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica, se celebró una mesa redonda sobre innovación en talento y formación, moderada por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, en la que participaron José Luis González Martínez, presidente de ENUSA, Ismael de los Mozos, director del centro de producción de Glasgow Smithline en Aranda de Duero, Pedro Moneo, consejero delegado y fundador de Opino, y Joaquín Uribarri, consejero delegado de Executive Education del IE Business School. Durante el cuarto foro Guadarrama se entregaron los cuartos premios internacionales Castilla y León Económica a las embajadas de Alemania, la India y Tailandia, como reconocimiento a las relaciones comerciales con esos mercados. Los galardones fueron entregados por Rugero Mugini, director general de Ibeco España y Portugal, José Rolando Álvarez, presidente de Iberaval, y Manuel Linares, responsable de ventas de Saeta Diekastin, y los recogieron Werner Saitsch, ministro consejero de la Embajada de Alemania, Benkates Barna, embajador de la India, y Raticul Sansurilla, embajadora de Tailandia.